México es de los pocos países en el mundo que cuenta con una estabilidad política desde hace más de 80 años, en los que ha habido una renovación del gobierno, destacó el presidente Enrique Peña Nieto ante empresarios de Paraguay. El gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, expresó su disposición y apertura a dialogar con el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida. El gobierno suizo movilizó a 5.000 soldados para encargarse de la seguridad del 48º Foro Económico Mundial, que se celebrará en la estación alpina de Davos la próxima semana y al que asistirán 70 mandatarios, entre ellos Donald Trump. Los mexicanos tendrán que seguir resistiendo las bajas temperaturas en el país, ya que las nevadas y los intensos fríos no cederán y van a persistir el resto del mes de enero y a principios de febrero próximo. Los actores de teatro que canten y bailen podrán audicionar para interpretar uno de los papeles de la próxima puesta en escena vaselina el musical, la cual es una adaptación de Julissa. El defensa Gerard Piqué renovó su contrato con Barcelona hasta el 30 de junio de 2022 y tendrá una cláusula de rescisión fijada en 500 millones de euros. La consolidación de muros y bóvedas con relieves policromados de las cámaras del complejo funerario, así como de la fachada, fueron parte de las labores que la delegación mexicana realizó en la más reciente temporada de trabajos en la tumba Tebana 39 del profeta Puimra, ubicado en la ciudad de Luxor, en Egipto. Notimex, comunicación global.